Había una vez una cabra que tenía siete pequeños cobritos y los quería mucho, como todas las madres que quieren a sus hijos. Un día tuvo que ir al bosque a buscar comida para ellos, así que les llamó y les dijo. Hijos queridos, voy a ir al bosque a buscar comida. Mientras no estoy, tengan cuidado con el lobo, porque si llegara a entrar en la casa, se los comería a todos, con todo, piel y huesos. Es astuto y con frecuencia se disfraza, pero pueden reconocerlo por su voz ronca y sus patas negras. No temas, madre, respondieron los cabritos, tendremos cuidado. La madre se despidió de ellos y se marchó muy tranquila. Al poco rato, alguien llamó a la puerta diciendo. Abran la puerta, queridos niños, su madre ha vuelto y trae algo para cada uno. Pero los cabritos sabían que era el lobo, por su voz ronca. No te abriremos la puerta, respondieron. No eres nuestra madre, ella tiene una voz dulce y delicada. Tu voz es ronca, debe ser el lobo. Entonces el lobo se fue a comprar un enorme trozo de gis y se lo comió para poder hacer su voz más suave. Volvió a la casa de los cabritos y llamó a la puerta. Abran la puerta, queridos niños. Su madre ha vuelto y trae algo para cada uno. Pero el lobo había puesto sus patas negras contra la ventana y los cabritos al verlo gritaron. Nuestra madre no tiene las patas negras como las tuyas, debe ser el lobo. Entonces el lobo corrió al panadero. ¡Panadero! Me lastimé las patas. Pon un poco de masa sobre ellas. Y cuando el panadero cubrió las patas con la masa, el lobo corrió con el molinero. ¡Molinero! Le dijo. Cubre mis patas con harina blanca. Pero el molinero no quiso, pensando en que el lobo estaba tratando de lastimar a alguien. Si no lo haces, te comeré, amenazó el lobo. El molinero, por miedo, hizo lo que el lobo quería. El lobo llegó por tercera vez a la puerta de la casa. Llamó a la puerta y dijo. Abran la puerta, queridos niños. Su madre ha vuelto y trae algo para cada uno, algo del bosque. Primero, muéstranos tus patas, dijeron. Para saber si realmente eres nuestra madre. El lobo puso las patas contra la ventana. Y cuando los cabritos la vieron, pensaron que todo estaba bien. Así que abrieron la puerta para dejar pasar a su madre. Cuando se abrió la puerta, los cabritos vieron al lobo. Y se asustaron mucho. Y trataron de ocultarse. Uno corrió bajo la mesa. El segundo, la cama. El tercero, se metió al horno. El cuarto, se ocultó en la cocina. El quinto, a la alacena. El sexto, se ocultó debajo del lavabo. Y el séptimo, en el gran reloj de madera. Uno tras otro, los fue guardando en un costal para después poder comerlos. A todos, menos al más joven, que estaba escondido en el reloj de madera. Como el lobo pensó que había atrapado a todos, se fue caminando a una verde pradera. Y se echó a dormir bajo un árbol. Al poco tiempo, la madre de cabra regresó del bosque. Y quedó horrorizada al ver la puerta abierta de par en par. Con las sillas y las mesas tiradas. Los platos rotos. Buscó a sus hijos, pero no los vio. Los llamó a cada uno por su nombre. Pero ninguno respondió. Hasta que mencionó el nombre del más pequeño. Aquí estoy, madre. Respondió una vocecita. Aquí, en el reloj. La madre ayudó a salir al cabrito. Y le contó todo lo que había pasado. Después de que la madre llorara porque el lobo se llevó a sus cabritos. Salió de la casa seguida del cabrito más joven en dirección a la pradera. Después de un tiempo, encontraron al lobo debajo del árbol roncando con fuerza. Que hacía que las ramas del árbol se sacudieran. La madre cabra miró y se dio cuenta que la bolsa se estaba moviendo. ¿Será que mis hijos se encuentran en esa bolsa? Dijo la madre cabra. Así que envió al cabrito más chico a que fuera a la casa y trajera tijeras, hilo y una aguja. Después de que llegara el cabrito, la madre se puso a coser una bolsa igual a la que tenía el lobo. Descansando sobre su estómago. Velosa quitó la bolsa de su estómago y rápidamente colocó la que había hecho. Después, los seis cabritos salieron de la bolsa sanos y salvos. Su madre estaba encantada y saltaron de alegría por todas partes. Tráiganme unas piedras, dijo la madre. Y llenaremos la bolsa para que no se dé cuenta que se fueron. Los cabritos se apresuraron a hacer lo que su madre les pidió y rellenaron el saco de piedras. El lobo estaba tan dormido que ni se dio cuenta. Cuando el lobo por fin despertó, las piedras que estaba cargando en el saco lo hicieron tener muchísima sed. Por lo que se dirigió al río y se inclinó con la bolsa en la mano. Pero el peso de las piedras en la bolsa lo hizo caer en el agua y el lobo se perdió a lo largo del río. Al final, toda la familia gritó y bailaron porque el lobo se había perdido para siempre.